las hadas cierta viuda tenía dos hijas la mayor tanto se le asemejaba en el carácter y el rostro que quien la veía á su madre miraba y una y otra eran tan poco amables y tan orgullosas que no había manera de vivir con ellas la menor era el exacto retrato de su padre por su dulzura y honestidad y cuantos la conocían afirmaban que era joven hermosísima de alma y de cuerpo como cada cual ama á su semejante con delirio quería la madre á la mayor y era grande su aversión por la otra á quien obligaba á comer en la cocina condenándola á un trabajo incesante veíase obligada la pobre criatura á ir dos veces al día en busca de agua á un punto que distaba más de media legua de la casa regresando con una enorme jarra llena un día que estaba en la fuente acercósele una pobre mujer y rogóle le diese de beber con mucho gusto mi buena madre le contestó la hermosa joven y levantando la jarra llenó la de agua en el sitio de la fuente donde más cristalina era y luego la sostuvo presentándola a la vieja para que bebiera con toda comodidad una vez hubo apagado su sed la pobre mujer le dijo eres tan bella tan hermosa y tan honesta que quiero hacerte un don a cada palabra que dirás saldrá de tu boca una flor o una piedra preciosa la vieja era un hada que había tomado las apariencias de una pobre mujer de aldea por ver hasta dónde llegaba la bondad de la joven en cuanto llegó á su casa riñola su madre porque volvía tan tarde de la fuente perdón os pido madre mía contestó la pobre joven por haber tardado tanto tiempo al decir estas palabras le salieron de la boca dos rosas dos perlas y dos gruesos diamantes que veo exclamó su madre llena de admiración me parece que te saltan de la boca perlas y diamantes a qué se debe eso hija mía fue la vez primera que la llamó hija la pobre joven le contó candorosamente lo que le había pasado y mientras habló saltaron diamantes en número infinito de sus labios es necesario que envíe mi otra hija a la fuente dijo la madre mira lo que sale de la boca de tu hermana cuando habla no te gustaría poseer el mismo don para alcanzarlo no tienes más que ir por agua á la fuente y cuando una pobre mujer te pida de beber complacerla con mucha amabilidad no faltaba más exclamó la mayor ir yo a la fuente quiero que vayas en seguida ordenó la madre a la fuente fuese pero murmurando durante todo el camino llevóse la más hermosa jarra de plata que había en la casa y cuando llegó a la fuente vio salir del bosque una dama magníficamente vestida que le pidió de beber era la misma hada que se había aparecido a su hermana pero esta vez se presentaba con las maneras y vestidos de una princesa por ver hasta dónde llegaba la maldad de la joven acaso he venido aquí le contestó con rudeza la orgullosa para daros de beber creéis que para eso he traído una jarra de plata aquí está la fuente y si tenéis sed bebed contestóle el hada sin que sus palabras revelasen irritación no eres buena y puesto que tan poca es tu amabilidad te concedo un don a cada palabra que pronuncies saldrá de tu boca una culebra o un galápago al regresar a la casa gritóle su madre en cuanto la vio y bien hija mía y bien madre mía contestó secamente mientras saltaban de su boca dos víboras y dos galápagos cielo santo exclamó la madre tu hermana tiene de ello la culpa y me la pagará dicho esto corrió detrás de la menor para golpearla y la pobre joven escapó y fuese al bosque próximo donde se refugió a yola el hijo del rey que volvía de caza y al verla tan hermosa le preguntó qué hacía sola en tal sitio y por qué lloraba ah señor sollozó mi madre me ha echado de casa el hijo del rey que vio salir de su boca cinco o seis perlas y otros tantos diamantes rogóle le dijera a qué se debía tal maravilla refirióle la joven su aventura de la fuente enamorose de ella el príncipe y considerando que el don que poseía valía más que la dote que le pudiese tener otra mujer llevó la al palacio de su padre y casó con ella en cuanto a la hermana mayor tanto se hizo aborrecer que su madre la echó fuera y después de haber andado mucho la desgraciada sin encontrar quien quisiera recibirla murió en un rincón del bosque moraleja con diamantes y dinero mucho se obtiene en verdad pero con dulces palabras aún se obtiene mucho más otra moraleja la honradez tarde o temprano alcanza su recompensa y con frecuencia se logra cuando en ella no se piensa fin de las hadas